Desde este punto de vista, para conseguir la auténtica curación de la enfermedad, habría que ir a la identificación del conflicto emocional que origina la enfermedad y a su resolución. Esto sería una etapa primordial, es decir, tendría que haber una terapia emocional. Más que, ahora sí que lo primero es eso, ¿no? O sea, ¿qué provoca que tengas miedos? Entonces, eso habría que entrar muy profundamente en la forma del ser humano. En el libro hablamos mucho de por qué las personas desarrollan egosentimientos, cómo se manifiestan esos egosentimientos, cómo se puede identificar y cómo se puede cambiar ese egosentimiento para conseguir que la persona sea más feliz y al mismo tiempo se cure de sus enfermedades. Ahora, si tú reacciones, a eso iba yo, si tú reacciones al contrario, en el sentido de que eres una persona que al contrario, que asumes tus responsabilidades, que trabajas, que estás en el otro nivel, ¿sí tienes más salud? Cuando una persona, para mí la felicidad es sinónimo de salud, ¿no? Entonces, si la persona es capaz de superar esos conflictos con entereza, busca ayuda, exterioriza lo que le pasa, no se hunde, no se aísla, eso le va a servir para salir de ese conflicto sin desarrollar una enfermedad física. Es decir, no necesariamente el pasar por determinadas circunstancias emocionales significa que vayas a pasar por una enfermedad física. Es más bien cómo tú reaccionas o responde a esa situación. Y es cuando la persona se deja, anímicamente se deja atrapar por el conflicto y cae en una depresión profunda, cuando ese conflicto emocional se puede transformar en una enfermedad física. Ahora, uno muchas veces no lo hace a propósito, ¿no? No, por supuesto. Este mundo que te abruma y estas broncas y estos conflictos, pues no cae uno en el sol. A mí me voy a hacer así y ya tengo ganas de... No lo hace uno porque quisiera a veces, ¿no? Pero es importante, es cierto que nadie quisiera caer enfermo, ¿no? Pero sí que es cierto que se generan sentimientos negativos, la ira, la rabia, el miedo. Todos estos sentimientos la gente tiene que saber que tienen unas consecuencias para uno mismo y también para el entorno, ¿no? Sí. Y puede ser eso una enfermedad. Entonces, por eso es tan importante cuando la persona genera esos sentimientos tan dañinos que se dé cuenta que eso es el motivo que le provoca la enfermedad. Que no busque la curación solo en tomarse un tratamiento farmacológico o otro tipo de terapias. Tiene que haber una implicación personal en la autosanación. Porque puede ser que a mí me duela la panza constantemente y habrá 850 pastillas que me quiten el dolor. Habría que averiguar por qué, ¿no? ¿Por qué constantemente todo? Claro. ¿Qué es lo que te pasa adentro? Los conflictos que involucran al aparato digestivo suele haber ahí un conflicto de que la persona no encaja, no se traga a una circunstancia y el no encajar a esa circunstancia hace que su cuerpo reaccione como si tuviera, digamos, un bolo que no puede tragar, ¿no? Y reacciona intentando, pues, hacer pasar ese bolo. Pero ese bolo no existe físicamente, es un problema emocional. Si se queda enquistado acaba, por ejemplo, puede provocar un cáncer de estómago, una úlcera. Y para el estómago, pues, te estás comiendo, quién sabe, haz de cuenta que acabaste un plato de no sé qué mugre y te la estás comiendo para el estómago, bueno, así es, me mandaste esto, pues, felicidades, ¿no? Buscamos casi siempre una causa física, ¿no? Muchas veces no es una causa física porque hay personas que tienen una dieta muy equilibrada y siguen teniendo esos problemas, ¿no? Entonces habría que buscar más allá de una exposición física o química o un tóxico, ¿ok? Digamos que hay emociones que también son tóxicas. Y el exponerse a esas emociones nos puede causar una enfermedad. Dice, me queda claro que lo emocional tiene que ver con disparar enfermedades como el cáncer, la leucemia, hipertensión, en fin. Pero, ¿cómo hacer para equilibrar las emociones? Yo soy una persona bastante pasional y por ello visceral y me cuesta mucho trabajo controlarme, ¿qué hacer? Uno tendría que buscar qué cosas de su personalidad son generadoras de ese tipo de emociones, ¿no? Hay que buscar el egoísmo de uno mismo y saber superarlo, es decir, modificar la actitud, ¿no? Si, por ejemplo, alguien nos ha hecho daño y eso nos enfurece, podemos pensar que el enfurecimiento es algo que está en nosotros, que podemos intentar buscar maneras para ir poco a poco aminorando esa reacción negativa hacia los demás. También es importante el buscar exteriorización de lo que a uno le pasa, pero no a través de una manera agresiva. Muchas veces la agresividad procede porque la persona traga mucho tiempo, se reprime de ser ella misma y entonces hay momentos que ya no aguanta más y entonces sale la forma agresiva. Entonces, creo que es muy importante llegar a ser uno mismo, en no reprimirse. Está claro que intentar no dañar a los demás. Tenemos que intentar darnos cuenta que el odio nunca está justificado. Aunque nos puedan hacer daño, el hecho de que nosotros reaccionemos con odio nos está igualando a esa persona, ¿no? Entonces, si creemos que somos mejores, no tenemos que responder con la misma moneda, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo no permitir que ciertas personas nos hagan daño. Y además entender que el que se va a morir de cáncer soy yo y no el imbécil ese que me hizo daño, ¿no? Que está feliz y yo... ¡Maldito! ¡Me odio! Está muy interesante. ¿Y tu libro es este? Sí, es... ¿Pero está en internet? Sí, las leyes espirituales. En el blog que he comentado, con que pongan el título del libro y mi nombre, Vicente Guillem, pues van a acceder a varias páginas que lo pueden descargar gratuitamente. El libro no solo trata de la enfermedad, trata de intentar responder a muchos interrogantes del ser humano, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos. Intenta basarse mucho en las experiencias personales de la gente, ¿no? Y intenta ser un poco una guía para que la persona intente buscar la felicidad en su vida, ¿no? Que encuentre un motivo por el cual vivir y que no sea ser más famoso, ganar más dinero, etcétera, etcétera. Sino algo que llene más en el interior. Porque creo que muchas veces las personas se centran en esos valores superficiales de la vida, pero olvidan que eso no llena interiormente y son desgraciadas en su vida. Sí, como decía el soldado Ryan, ¿no? Ya al final de su vida, después de todo el rollo para salvarlo, que le dijo a su esposa, bueno, y valió la pena todo lo que hicieron estos por mí. Y por lo mismo, ¿no? Ni soy famoso, ni soy importante. Se ve toda su familia rodeándolo. Entonces, sí, sí valió la pena, ¿no? Que se que te hayan salvado. Bueno, pues mucho gusto. Está muy padre. Entonces, lo descargamos ahí de internet. Pueden descargarlo gratuitamente.